La fecha 4 de la Liga de Francia dejó una estampa monumental gracias al gol de Mbappé en el duelo del PSG ante el Nimes, pero no fue el único, pues Ángel Di María también brindó un golazo olímpico venciendo al arquero, y con esto haremos un recuento de goles maravillosos. Empezando por el del sueco, Zlatan Ibrahimovic, en un partido amistoso entre su selección e Inglaterra, venció al guardameta con una media chilena que sería reconocida como el mejor gol del año 2013. En el Mundial de 2014, Sherdan Shaqiri regaló una joya al clavar el esfrico en el ángulo derecho del arquero, al arrastrar la marca y disparar venciendo al portero hondureño. En el 2016, Nacho dejó grabado un golazo al prender de bole el esférico ante Cultura Leonesa. El español estuvo nominado como mejor gol de su año. Hablar de lo Messi es hablar de goles, y no se olvidará jamás el que logró hacerle Estados Unidos en la Copa América Centenario, pues con una barrera completa, la pulga colocó el esférico en el ángulo izquierdo, imposible para cualquier guardameta. El italiano David Zappacosta tuvo un debut de ensueño en el Chelsea con un golazo que aumentaría la ventaja ante el Caravaggio en el 2017. Y ya veremos qué más nos regalan los futbolistas en este año mundialista. ¡Gracias!